hola hola chicas como están bienvenidas una vez más en este vídeo les voy a mostrar paso a paso cómo es que realizar una tercera dimensión ya me habían pedido mucho 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 los vídeos en donde voy a estarles mostrando cómo realizar cada pétalo y cada flor sin embargo pues tenía yo aquí este este vídeo ya guardadito que fue de la transmisión que hice no sé si recuerdan que él donde estaba haciendo unas uñitas pues es el diseño es este y como tiene tercera dimensión no se los quise guardar quise mostrarles el vídeo antes de así que pues vamos a comenzar como pueden observar en el dedo meñique solamente hice técnica de reversa y aplique este acrílico que es un mix que me regaló mi amiguita reina muchísimas gracias la verdad está muy muy bonito shonky pero muy bonito en el dedo anular aplique lo que es un cover y en los demás deditos pues aplique un color azul y igual igualmente lo que es este mix voy a comenzar aquí no les voy a adelantar nada no voy a estar aumentando la velocidad a este vídeo para que puedan observar exactamente y puedan tener mucho mucho cuidado en lo que son los tiempos los tiempos son muy muy importantes al momento de realizar tercera dimensión aquí yo aplique una perla de mediana a grande con un pincel de tercera dimensión este es número 3 me parece o ya no recuerdo el número pero es el famoso que me casi por la mayoría todas tenemos que es el de las liguitas bueno yo así lo conocí como el de las liguitas y con este pincel tomé una perla de mediana a grande voy a aplicarla en donde quiero que vaya mi primer pétalo este primer pétalo yo lo utilizo como base para realizar lo que es mi rosa porque como base como guía porque este va a ser el que me va a indicar dónde voy a aplicar los demás pétalos aplicando este pétalo voy a comenzar a expandir hacia los lados tratando muy muy bien de que no me quede grueso lo que es el pétalo ya que a mi manera de ver y mi manera de trabajar me encanta mucho lo que es la tercera dimensión plana que no tenga volumen y además se hace mucho menos estorbosa para lo que es la modelo o la clienta inclusive para nosotras mismas después de haber aplicado lo que es esta perla y haber formado lo que es mi primer pétalo voy a aplicar lo que es mi segundo pétalo lo voy a aplicar en la parte inferior del lado derecho esto es casi casi como si fuera un triángulo voy a estar aplicando lo que es un pétalo en cada esquina del triángulo después de esto lo voy a expandir hacia los lados para crear lo que es este pétalo si ustedes ven que al momento de empezar a estirar o a palmear con el cuerpo del pincel comienzan a ver que la perla se empieza como que a partir que el acrílico se parte como que se cuartea es porque no tiene la suficiente humedad para ser flexible entonces para una principiante yo lo que les recomiendo es que retiren inmediatamente lo que es ese ese esa perla de acrílico o ese intento de pétalo que lo retiran con lo que es el empujador de cutícula y vuelvan a aplicar lo que es su pétalo o su perla primeramente ya que si ustedes comienzan a palmear lo que es este pétalo a pesar de que se está cuarteando que se está partiendo el pétalo no les va a quedar como tal va a ser una una flor un poco pues mal hecha lo cual obviamente no queremos una vez aplicado nuestros tres pétalos de base que son uno grande uno mediano y uno pequeño por así decirlo porque no estamos haciendo tal cual los pétalos voy a agregar un cuarto pétalo en medio del primero y del segundo voy a aplicar esta perla igualmente voy a estar aplanando hacia los lados si ustedes se pueden dar cuenta la punta del pincel nunca nunca toca lo que es la perla la punta del pincel siempre tiene que estar en el centro de lo que es la perla o el pétalo a realizar lo único que estoy utilizando es la mera punta del pincel para hacer lo que es una media luna y con esto e ir viendo a dónde hacia qué dirección se va a dirigir la perla o el pétalo y como ustedes pueden observar estoy comenzando a palmear con el cuerpo del pincel y el pincel lo muevo hacia la dirección en donde quiero que se estire el pétalo a la dirección en donde quiero que se molde va a ser en donde voy a estar moviendo mi pincel para comenzar a estirarlo y les repito mi punta del pincel nunca toca el pétalo siempre se mantiene en el centro porque si yo comienzo a tocar oa querer formar mi pétalo con lo que es la punta del pincel se va a deformar no no nos va a quedar un trabajo bonito ya que las mismas cerdas del pincel nos ayudan a que se forme una textura de que realmente es un pétalo un pequeño pétalo voy a estar aplicando esta cuarta perla la formé aplicó una quinta que es enfrente de lo que es esta cuarta este cuarto pétalo y la penúltima voy a estarla aplicando en medio exactamente en medio de estas dos últimas voy a estar comenzando a crear lo que es como un tipo un tipo caracol hito pero no lo voy a cerrar simplemente es como que empezar a formar lo que es el caracol para crear el corazón de la rosa voy a estar aplicando una sexta perla que es va a ser mi última mi último pétalo pero este no va a ser un pétalo como tal sino voy a estarlo moldeando para que se haga este este caracolito pequeño y así nos quede lo que es exactamente una rosa bien hecha aquí yo voy a estar matizando un azul cielo un azul bebé un a un baby blue le dicen lo voy a estar matizando con lo que es el mismo color de acrílico azul rey que yo utilicé en la uña del dedo índice y aquí como pueden observar aquí si estoy utilizando lo que es la punta de mi pincel para crear lo que es mi caracolito y así crear lo que es el corazón de esta rosa en esta ocasión yo utilicé seis pétalos en total o seis perlas en total sin embargo ustedes pueden hacer una rosa hasta en cinco pétalos siempre cuidando muy bien de cómo es que van a direccionar lo que son los pétalos recuerden que también se tiene que medir lo que es la humedad y obviamente elegir un muy buen pincel para este trabajo ya que el pincel tiene muchísimo que ver chicas porque si utilizan un pincel que no sirva para tercera dimensión su trabajo va a estar destinado a fracasar ya que un buen pincel créanme que ya van a tener el 80 por ciento del camino recorrido y bueno el resto de lo que es la uña aquí yo ya pues ustedes pueden observar que yo ya estoy adelantando lo que es la velocidad ya que quería yo que observaran exactamente y explicarles paso a paso cómo es que yo realizo estas estas esta rosa en tercera dimensión ya el resto de lo que es la uña voy a estar agregando que es lo que son rosas tipo fondant en acrílico azul cielo y pétalos básicos que son muy muy básicos los que por principios de cuentas aprendemos a realizar cuando empezamos con la tercera dimensión en el color azul rey y voy a estar utilizando también un acrílico color menta para realizar lo que son las hojas y pues obviamente que mi texturizador para darle textura a mis hojitas voy a estar llenando lo que es esta uñita de tercera dimensión y solamente la puntita voy a estarle aplicando lo que son cristales tornasol en diferentes tamaños igualmente lo que son cristales color turquesa y azul rey y pues en el dedo índice solamente hice una hilera de cristales y en el dedo meñique solamente le aplique tres cristalitos uno en turque en color turquesa y dos en tornasol y voy a terminar mi trabajo aplicando lo que es finish gel o finish gel para dar lo que es el brillo y el terminado a esta uña ya que el dedo anular está completamente cubierto de tercera dimensión y cristales pues obviamente que ya no hay en donde aplicar nuestro nuestro brillo finalizador así que solamente lo voy a estar aplicando en las demás uñitas y así es como terminamos este vídeo espero que este vídeo les haya ayudado repítanlo las veces que quieran practiquen nunca dejen de practicar créanme que hasta el día de hoy a mí todavía me hace falta muchísimo yo sí veo diferencia de cuando yo empezaba hasta ahorita sin embargo nunca nunca dejé de practicar y hasta la fecha sigo practicando ya que hay veces que una rosa no me sale a la primera o porque no sé ando de malas o x motivo x razón pero esto yo también lo tomo como un como para darme un tiempo un aire y créanme que si ustedes se ponen a practicar mucho 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 cuando menos se lo deseen cuenta ustedes ya van a poder realizar una tercera dimensión casi casi perfecta o como los profesionales espero les haya gustado nos vemos a la siguiente bye